¿Cómo cerramos la negociación? Cerramos desde nuestro punto de vista satisfactorio, siempre y cuando se cumplan lo acordado, la minuta que acordamos, por ese motivo la aceptamos todos los trabajadores, porque viene a coberturar las necesidades que se plantean de base. Y vuelvo a repetir, no son salarios, no son salarios para que el auditorio también no vaya a pensar que estamos peleando todo por nosotros. Lo que estamos proponiendo dentro de la minuta, punto interesante y lo quiero remarcar, que el día que iniciemos clases, iniciemos con maestros en cada una de nuestras aulas. Hay un déficit de maestros y ese déficit de maestros ya no puede seguir existiendo. Llevamos más de un semestre con un déficit mayor a 60 maestros. Los padres de familia nos dicen a nosotros. Los directores somos los de inmediato y los asesores, los compañeros. Somos el primer frente de gobierno. Que tenemos, no que detener, tenemos que dar alguna justificante para que ellos no se manifiesten ante el gobierno. Entonces, yo le hago la petición al gobierno de que así como nosotros confiamos en ellos, ellos nos ayuden. Ellos nos ayuden ¿a qué? A darle lo que necesitan también los jóvenes, educación de calidad. Y por ese motivo nosotros levantamos el movimiento el día de ayer. Cosa que me parece muy, muy bien. Cuando hablamos de profesores, cuando hablamos de trabajo docente, a veces encasillamos al grueso de quienes realizan esta actividad por acontecimientos que hemos estado viviendo a lo largo de estos últimos 30 años prácticamente. No todos están cortados por la misma tijera, lógicamente. Cuando hablamos de reforma educativa, de evaluación, si habría que aplicar esta reforma, estos exámenes de conocimiento al personal del Instituto Estatal de Bachillerato del Estado de Oaxaca, ¿qué pasaría? ¿Se someterían a estas evaluaciones? ¿Están dispuestos a hacer estos exámenes? Sí, desde la parte académica nosotros hemos leído todas las leyes, las implicaciones académicas de la ley, porque hay implicaciones administrativas. Le hemos dividido en eso, no hay implicaciones administrativas, implicaciones académicas. Implicaciones académicas es lo que nos corresponde a nosotros para orientar a los docentes. Los docentes del Llevo están preparados para la evaluación, o sea, están, yo les decía, no tengan miedo porque tienen las habilidades, solo hay que ejercitar ciertas cosas, lo que ya lo hacen. Incluso hemos tenido la oportunidad de tomar un curso directamente con personal del Ceneval, que nos han podido compartir sus experiencias, que es el Ceneval el que está siendo el organismo que está desarrollando todo esto, por eso de evaluación para el INE, el Instituto Nacional de Evaluación, y la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente nos dice, va a haber un segundo periodo para la evaluación, que es febrero a mayo de 2016. El Llevo en este primer bloque de evaluación que se dio en el mes de noviembre no participamos, debido a que precisamente porque somos un organismo público descentralizado de carácter estatal, que de verdad, de forma irónica se los voy a comentar, hicimos la pregunta a la Coordinación Nacional, analizando la reforma artículo por artículo y le decíamos, de acuerdo al artículo tal, ¿dónde quedan, cuándo participarán en la evaluación docente, los organismos públicos de carácter estatal, públicos descentralizados de carácter estatal? Y nos responde la Coordinación, de acuerdo a nuestra información, no existe tal subsistema. Y le digo, estábamos en la mesa, le digo, entonces, ¿qué somos nosotros que estamos aquí ya debatiendo sobre este tema de la reforma? Entonces me decían, no, pues vamos a señalar que hemos hecho un gran descubrimiento, dice, en Oaxaca. Y entonces decíamos, no, pues de ahí surgió la necesidad de decir, vamos a entablar una reunión donde vamos a ver cómo se va incorporando el instituto, porque el instituto, somos sujetos obligados. Y cuando la ley, la ley ya está, la ley se aplica, ¿no? Decían, ¿no? La ley, nadie está exento de la ley. Entonces, este, claro, nos podemos sumar, pero la gran interrogante es la implicación administrativa. O sea, le decía yo ahí a la Coordinación, ¿qué pasa si salen sobresalientes? La ley establece que si un docente no aprueba la evaluación, pasa a ocupar otra plaza, ¿no? De nivel más bajo. Le digo, ¿cómo voy a darle una plaza a un docente del Llevo, en nivel más bajo, si no hay una plaza de intendente en el Llevo? Si no hay una plaza de administrativo en el Llevo, no hay una plaza de control escolar. Porque ya lo hacemos. Entonces, le digo, ¿dónde se le va a dar? Le digo, ok, los vamos a traer a nivel central y les voy a dar ahí que estén amontonados. ¿Y quién me va a cumplir las clases de docente? Ahora, ¿qué se hace con un docente que sale sobresaliente? ¿Quién le va a dar el recurso? No, dice, pues hay que gestionar. Entonces, esa es la parte en la que precisamente hasta el Congreso está exhortado, ¿no? No ha habido una armonización de la ley estatal con la ley general de educación. Entonces, en esa armonización y en eso tenemos que estar viendo cómo van a llegar los recursos para los docentes, ¿no? Porque le digo, nuestro sueño no es utópico. Entonces, le digo, ¿y si salen sobresalientes 100 de mis docentes? ¿Quién les va a dar el estímulo? ¿De dónde va a salir ese recurso que dice? Porque hay una parte en negritas y en bajito donde dice, siempre y cuando haya disponibilidad presupuestal. Y le digo, pues a la básica viene de la federación. Pero del Llevo, el COBAU y el CECITE tienen el presupuesto federal. Entonces, es de ley que les va a llegar, pero a nosotros, ¿quién lo va a prever? He ahí la incógnita. Tanto que ahorita vamos a dar un curso genérico a todos los docentes sobre la reforma educativa. O sea, para que no haya esos mitos de que yo entiendo lo que entiende y lo que entiende y lo que entiende. Y entonces, realmente, incluso he escuchado programas donde se habla de la ley general del servicio profesional al docente y no se ha revisado puntualmente. No hemos llegado como a ciertas reflexiones importantes. Y lo que sí es bueno es que yo creo que es un momento, la reforma, para que el docente evidencie lo que sabe hacer. Y que lo hace. Y sobre todo los docentes oaxaqueños. Ya lo hacemos. Yo quiero agregar, perdón que te interrumpa, porque se nos acaba el tiempo. Un dato que a lo mejor se le está pasando a Socorro, hasta donde yo lo tengo así, visto, somos el único subsistema que año con año evalúa a su personal docente. Año con año, de acuerdo a perfiles. Un examen de docente. Tenemos ya 10 años. En el 2008. En el 2008. Sí. Evaluándonos. O sea, no hay ningún problema. Digo, es de manera interna, pero es bueno ejercitarse. Claro. Entonces, nosotros el 11 de enero tuvimos la oportunidad de ir a la convocatoria de los conversatorios que emite el Congreso del Estado. Y después de la participación de mis compañeros, al final hicimos algunas propuestas y solicitudes. Primero, lo que ya hablamos, que no nos hicieran ese recorte presupuestal de los 29 millones de pesos o que se atendiera. Un segundo punto que dice, gestión del Congreso ante la Secretaría de Finanzas, que haya suficiente presupuesto para la operatividad de 262 plazas que requiere el IAVU. Es lo mismo que fuimos a pedir hace días. Un tercer punto que dice, el Congreso apruebe el siguiente acuerdo. Cuarto punto, que el Congreso exhorte al titular del Ejecutivo Estatal para que gestione la incorporación del IAVU al convenio marco gobierno del Estado, CEP. Cuarto punto, gestionar ante el Ejecutivo Estatal y la Secretaría de Educación Pública la asignación de la administración de los telebachilleratos comunitarios al IAVU. ¿Por qué? Porque hay similitudes en el modelo pedagógico. Por eso lo solicitamos y que, bueno, pues pudiera venir a ayudar un poco también a los planteles IAVU que ya están en funcionamiento. Cinco punto, solicitar ante la Secretaría de Educación Pública las condiciones administrativas y legales para el acceso del IAVU a los programas de capacitación, acompañamiento e incentivos que establece la reforma educativa actual, que es de lo que hablaba ahorita precisamente Socorro. Un sexto punto, que el Congreso reforme la ley del IAVU para integrar el siguiente artículo. Artículo 10. El IAVU contará con los recursos financieros y humanos necesarios para brindar una educación de calidad, atendiendo al marco normativo federal. Y un artículo transitorio de la reforma, que el titular del Ejecutivo Estatal gestiona ante el Gobierno Federal y la Secretaría de Educación Pública los recursos necesarios para dar cumplimiento al establecido en el artículo 10. Siete, creación de un programa y capacitación a directores de plantel para participar en las convocatorias federales sobre proyectos de autonomía, de gestión y con esto lograr el equipamiento de planteles tal y como lo establece el marco jurídico a nivel federal. Ocho, implementar un programa de tutorías con los estudiantes, retomando los enfoques que establece la Secretaría de Educación Media Superior, mismo que deberá estar contemplado con la ley del IAVU. Y por último, que el Congreso realice un exhorto al titular estatal para establecer convenios interinstitucionales para el desarrollo de proyectos de conectividad de Internet, tanto con organizaciones gubernamentales como no gubernamentales. Bien, esto es lo que llevaron ustedes ante el Congreso. ¿Hay confianza de que en ese 2016 se avancen esos puntos? Pues, tiene que haber voluntad. Entendemos que también es algo complicado. ¿Ven esa voluntad? De algunas partes, ¿no? De algunas partes, no de todas. Vamos a seguir insistiendo, vamos a seguir insistiendo de la mejor manera en que lo podemos hacer, dando resultados, ¿no? Obviamente, esperemos ahora, después de esta negociación que tuvimos hasta el día de ayer, que tenemos una minuta de acuerdos, pues, empiecen a cumplir. De lo contrario, pues, nos van a obligar a hacer lo que no nos gusta. Y que a la sociedad ya no quiere ver, pero que el gobierno, por más que le hemos insistido, ayúdanos. Entonces, aquí estamos. ¿Algo en los comentarios? Último comentario, quisiera yo mandar el mensaje a todos los televidentes, que la voluntad por parte de los trabajadores del LLEVO existe. Y estamos comprometidos con la educación de sus hijos. Así que todos los que confían en nosotros, ténganlo por seguro que nunca los vamos a despreudar en la educación. Y estamos, nuevamente, a nombre de todo el instituto, comprometidos con la educación de Oaxaca. Pues, muchísimas gracias. Ojalá y nos pudieras invitar, no sé, cuando tú consideres, a lo mejor dentro de un mes, dos meses, para decirte cómo va el avance del pliego. Nos gustaría, por supuesto, conocer qué ha sucedido con este pliego de demandas que tienen. Y cuenten con el espacio aquí en este programa, Espacio Ciudadano. Espacio Ciudadano es un programa, como ya lo dice el nombre del mismo, es un espacio destinado a la ciudadanía. Muchísimas gracias, Socorro. Muchísimas gracias, Víctor. Jorge, Auditorio. Gracias. Gracias por el favor de su atención. Nos vemos el próximo viernes, 12 horas del día, canal 152 de Easy. Hasta entonces. ¡Vamos a ver! Gracias por ver el video.